Hola, bienvenidos y bienvenidas a este curso de Niñez y Constitución. La literatura primero, la cinematografía después, la televisión hoy día fundamentalmente, y la televisión de pago a través de los canales streaming, las series de tanta llegada hoy en día a un variopinto público, han puesto de relieve de distinta manera a lo largo de la historia de estos medios a los niños, las niñas y los adolescentes. Si uno pudiera comparar una obra literaria clásica al respecto como Oliver Twist de Charles Dickens, donde los niños son muy, muy maltratados y a pesar de ello logran salir adelante, pero siempre gracias al apoyo de algún adulto que se compadece o que les entrega las herramientas que necesitan para superarse. Tenemos también ejemplos tanto televisivos como literarios en las adaptaciones que se han hecho de los relatos del mundo de Amichis, de su libro Corazón, ¿no? Todos recordamos Marco, que no es otra cosa que el cuento de los apeninos a los Andes, donde un niño también tiene mucho más protagonismo y mucho más iniciativa y hace una verdadera odisea para llegar a encontrar a su madre. Y ya viniendo más cerca, series como Stranger Things, los hermanos Duffer, o Elite y Merlí, dos series españolas muy famosas en estos tiempos, han puesto de relieve entonces los personajes tanto de niños como especialmente de adolescentes. Ahí estamos entonces enfrentados a una necesidad de conocer, ¿verdad? qué es lo que hoy en la actualidad, en el siglo XXI, se entiende por niñez y cómo debemos entender también los derechos, el enfoque de derechos de esta etapa etaria, de este conjunto de edades que abordan buena parte de la primera etapa vital de todos y todas, ¿no? Y para eso vamos a escuchar la presentación, la contextualización que nos entrega un experto en la materia, a quien le damos la bienvenida. Camilo Morales, ¿cómo estás? Gusto de saludarte y bienvenido una vez más a la Universidad Abierta de Recoleta. Hola Cristian, un gusto saludarte también, muy contento de que podamos darle comienzo a este curso. Bueno Camilo, decir que tu condición de académico de la Universidad de Chile, magíster en psicología clínica, especialmente con niños y jóvenes, y además coordinador del núcleo de estudios interdisciplinarios en infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, nos dan un contexto muy propicio para que nos cuentes de qué se trata hoy, cómo debemos entender hoy la noción de niñez y especialmente cómo debemos entender hoy la noción de derechos de la niñez. Probablemente algo de lo que yo referí sobre los medios de comunicación o más bien cómo aparecen los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación en la época contemporánea, tengan algo que decir también, sean un reflejo de esto que tú nos vas a presentar como enfoque contemporáneo de este momento etario del ser humano. Te dejo con la palabra y te agradezco mucho tu presencia y tu aporte. Gracias, Cristian. Bien, muy contento de que podamos darle comienzo a este curso. Muy agradecido también de tener la posibilidad, en conjunto con la Universidad Abierta Recoleta, de poder desarrollar este curso sobre niñez y adolescencia en una nueva constitución. Y a partir de la introducción que nos planteaba Cristian, es muy interesante porque justamente es a propósito de que de alguna forma podemos encontrar las huellas de la niñez no en tanto una construcción sociocultural que está justamente determinada por una serie de elementos que vamos a revisar a continuación. Entonces, para partir ya, vamos a revisar dos grandes temas en esta clase. El primero es reflexionar sobre el concepto de infancia, que nos podamos hacer la pregunta y reflexionar si la infancia se trata de un periodo del desarrollo evolutivo de la vida de un ser humano o es más bien una construcción mucho más compleja que involucra otros elementos. Y si es así, ¿cuáles serían esos elementos? Y junto con eso, también la invitación es que podamos reflexionar sobre los fundamentos del enfoque de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que están expresados en la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, que por lo demás Chile ratificó hace 30 años, en agosto del año 1990. Entonces, desde ahí, entonces, que la idea es que podamos tener una reflexión sobre el lugar de la niñez en nuestra sociedad, que podamos hacer una reflexión en torno a eso, y el modo en cómo en la actualidad son reconocidos y respetados sus derechos por parte del Estado. Vamos a ver si... Bien. Entonces, como ya les anticipaba, vamos a trabajar cuatro grandes temas, ¿no? En primer lugar, el concepto de infancia, a partir de ahí vamos a hablar sobre algunas representaciones sociales que se han producido sobre la niñez, representaciones que en su mayoría configuran una visión de la infancia muchas veces de carácter estereotipada, reduccionista, y que responden, ¿no?, a ciertos discursos hegemónicos que no necesariamente dan cuenta, ¿no?, del estatuto del niño en tanto sujeto de derecho. Y a partir de eso, ¿no?, vamos a hacer una breve revisión de la historia de los derechos de la niñez y del proceso que da origen a la convención, que es sin duda un hito jurídico, político, cultural, pero sobre todo ético, ¿no?, de un nuevo paradigma que nos va a permitir interpretar y enfrentar la realidad de la infancia, ya que propone comprender justamente a niñas, niños y jóvenes como personas portadoras de derechos y no solamente como meros objetos de protección, como objetos, receptores pasivos más bien, de medidas, ¿no?, de protección por parte del Estado. Entonces, en esa línea, ¿no?, algunas preguntas que son relevantes, ¿no?, que van a acompañar esta presentación son justamente las preguntas en torno a qué es la infancia, que podamos pensar si existe una sola infancia o que es más bien interesante poder pensar, ¿no?, si podemos hablar más bien de las infancias, ¿no?, y de alguna manera reflexionar, ¿no?, si los niños, las niñas, ¿no?, podemos definirlos como seres en desarrollo, ¿no?, como seres en potencia para algo o más bien seres en sí mismos y que tienen una dignidad, igual que cualquier otro ser humano, igual que un adulto, es una reflexión que es importante que podamos ir realizando a lo largo de esta clase. Recordemos para eso que el concepto de infancia proviene del latín infantia, y que justamente refiere a la incapacidad, ¿no?, de hablar de parte de los infantes. Entonces, los infantes, los infants serían aquellos que no tienen voz, aquellos que no tienen permitido hablar, ¿no?, y eso es muy importante porque quien no puede hablar de alguna manera queda excluido, marginado, imposibilitado de participar activamente de la vida social y de la vida pública. Entonces, a la luz de esta definición, ¿no?, ya podríamos empezar a reflexionar sobre el lugar que en nuestra sociedad actual tienen los niños, ¿no?, siguen siendo los infants que no tienen la posibilidad de participar de la vida social o queremos entenderlos como sujetos activos, como sujetos sociales, que sí tienen un lugar y una presencia que debe ser reconocida y considerada de forma vinculante. Entonces, a la luz de esta definición, ¿no?, de infancia, de los simbos, es que tradicionalmente la infancia ha sido asociada a un periodo de edad específico, específicamente a los primeros años de la vida humana, como queda tan bien expresada, ¿no?, en esta cita del sociólogo de la infancia, Jens Bortrup, que, bueno, pueden leer ahí en pantalla, y que tradicionalmente, y es lo interesante, ¿no?, de esta cita, se ha entendido a la infancia como un fenómeno natural, universal, derivado del crecimiento o del desarrollo. Es decir, un proceso lineal y determinista que ve a la infancia como un proyecto de adulto. Por ejemplo, ¿no?, si uno comparara con otros campos de estudio, como por ejemplo los estudios de género, los estudios étnicos, estas concepciones esencialistas, bien sabemos que en la actualidad resultan bien inadmisibles, ¿no? Sin embargo, todavía podemos ver cómo en el caso de las niñas y los niños, este enfoque sigue teniendo cierta hegemonía para comprender las experiencias del mundo infantil. Ahora, no se trata de desestimar el enfoque de la infancia como un momento del desarrollo biológico, no pretendemos, digamos, hacer una negación de su existencia, pero sí nos parece importante señalar que este enfoque resulta insuficiente para comprender todas las dimensiones del fenómeno social de la niñez contemporánea. Sobre todo cuando, si vemos la historia reciente, por ejemplo, ha sido justamente a propósito de argumentos que se sostienen en la idea del desarrollo o de la madurez de las niñas y los niños, que se han tomado decisiones que han implicado la exclusión, la marginación de este grupo, de nuestra sociedad, de la vida pública y social. De ahí, digamos, la mirada crítica a estos enfoques desarrollistas que no incorporan otras dimensiones. En cada tiempo, en cada época, hay modos diversos de ser niño o niña. Por eso vuelvo un poco a la introducción que nos plantea Christian, que justamente habla de cómo en las producciones culturales, la literatura, el cine, la pintura, entre tantas otras, uno justamente puede ver la evolución de sus modos diversos de ser niña o niño y el lugar de ellos, de ellas, en la sociedad. Entonces, uno podría entonces reflexionar, por ejemplo, a la luz de estos diversos modos de ser niño o niña, si las políticas públicas actuales dirigidas a esta población incorporan esta diversidad o siguen viendo a los niños como un grupo homogéneo. Por ejemplo, si uno piensa lo que ha sucedido en el contexto de pandemia, podemos ver cómo las respuestas gubernamentales, las medidas públicas para enfrentar la pandemia, en el caso de los niños, han tenido más bien una óptica homogénea que aplica la misma política sin considerar diferencias territoriales, de género, étnicas, entre tantas otras. Entonces, lo importante que tenemos que retener es que la infancia va más allá de los años que dura este periodo en la experiencia vital de cada persona y que forma parte de la estructura social y está presente en todas las culturas y en todas las sociedades. Por ejemplo, la socióloga Lourdes Gaitán, socióloga de la infancia, nos propone sobre esto una distinción que es muy clarificadora entre infancia y niños y niñas. Para esta autora, por ejemplo, la infancia sería una condición social delimitada por una construcción cultural e histórica diferenciada y caracterizada por relaciones de poder. Mientras que las niñas y los niños serían los sujetos sociales, los grupos de personas que se desenvuelven, que participan de este espacio social. De ahí, por ejemplo, deriva todo el concepto del adultocentrismo, y que establece una relación asimétrica entre el niño y el adulto y en donde los niños, digamos, quedan instalados en una relación de desventaja muchas veces en su vinculación con los adultos. Teniendo presente esta dimensión, podemos pasar a hablar sobre el concepto de representaciones sociales de la niña. Lo interesante de este concepto que pudiésemos definir como plantea Alfajeme, Cantos y Martínez, es que las representaciones sociales vendrían a ser aquellas imágenes, visiones, percepciones que operan como un mecanismo que permiten interpretar colectivamente la realidad social. Y que, por lo tanto, van a determinar, guiar de alguna manera los discursos, las acciones, las formas de relacionarse, y por lo tanto también las normas sociales y legislativas de una sociedad. Y ahí es donde me parece súper interesante poder pensar cómo, a la luz de este concepto, uno también puede observar, reconocer distintas representaciones sociales de la infancia. En segundo lugar, tenemos esta representación que ya hemos anticipado un poquito, de la idea de ver a los niños como una promesa, un proyecto de personas. Y que, por lo tanto, la valoración de los niños no tiene que ver con lo que son en el presente, sino más bien con lo que pueden llegar a ser en el futuro. Y eso es muy importante porque de alguna forma establece lógicas de políticas públicas y políticas sociales en donde los niños quedan históricamente relegados a un lugar secundario. En tercer lugar, tenemos esta visión de los niños como víctimas o como victimarios. Que, de alguna manera, propone una mirada que tiende a ser estigmatizadora y que generalmente está asociada con lo que se ha conocido como el paradigma tutelar o de la minoridad. En donde a los niños se les ve como víctimas o a aquellos niños que no entran dentro de lo que el proyecto moderno espera como normal, los ve como potenciales amenazas y peligros para el contrato social y, por lo tanto, deben ser intervenidos. Son, digamos, los niños que participan de los espacios de protección especial y que, de alguna forma, las políticas de Estado están muy orientadas a normalizar sus conductas, vamos a decir, muy, entre comillas, desadaptadas o que no se ajustan con lo que se espera que sea normal. Tenemos la idea de que los niños son actores sociales. Y eso me parece que es un elemento que a mí me parece importante de destacar y que viene a ser, de alguna forma, una piedra angular de la reflexión de este curso. Y que tiene que ver con que, como hemos señalado, los niños en cada contexto histórico, en cada espacio territorial, van desplegando diversas formas de vivir sus infancias y, por lo tanto, van transformando también los modos en cómo se reproduce el orden social. Cuando hablamos de que los niños son actores sociales, lo que queremos decir es que el movimiento socializador no es solamente un movimiento que se da en una dirección. No es solamente del adulto hacia el niño. No es que los niños solamente reciban y reproduzcan la cultura. Los niños la producen, se apropian de ella y la transforman. Por lo tanto, los niños participan activamente en la construcción y determinación de sus propias vidas y, por lo tanto, afectan la vida de quienes los rodean. No son objetos pasivos de los procesos sociales como históricamente se ha tratado de pensar a la infancia. Y, por lo tanto, también los niños producen conocimiento, producen experiencias, son portadores de un saber. Ahora, pasemos a otro punto, a hablar un poquito de la historia de los derechos de la infancia y, por lo tanto, del concepto de enfoque de derechos y la relevancia que tiene justamente la Convención para poder darle un estatuto jurídico a esta concepción que hemos venido señalando de los niños como actores sociales. Una pregunta que debiésemos plantearnos en este punto a propósito de la historia de los derechos de la infancia es, ¿cuándo la infancia se transforma en un objeto de interés del Estado, de la sociedad y de las políticas públicas? Y en ese sentido uno pudiese como observar cuatro hitos importantes en este proceso que lo señalaré brevemente, pero que de alguna forma nos muestran justamente ciertos hitos para poder llegar a lo que viene a ser finalmente la Convención. En primer lugar, un antecedente muy interesante tiene que ver con la declaración de Moscú del año 1917-1918 que fue elaborada por un grupo de pedagogos denominado Movimiento por la Educación Libre para los Niños y que propuso una visión emancipadora de los derechos de la infancia. La idea de ellos era fortalecer la posición de los niños, las niñas en la sociedad y lograr la igualdad de sus derechos frente a las personas adultas. Independiente de la edad de los niños, eso es muy interesante. Ahora bien, esta declaración no es reconocida formalmente, pero sí es un aporte histórico importante de una mirada emancipatoria sobre los derechos de la niña. Después tenemos también la declaración de Ginebra del año 1924 y que nos propone una manera de generar desde el punto de vista de los adultos el surgimiento de una serie de obligaciones de parte de los adultos hacia los niños. Los elementos que son característicos de la convención y que es importante transmitir es que la convención del 89 está compuesta por 54 artículos. Tiene además cuatro principios que solamente voy a enunciar. El principio de la no discriminación, el principio del interés superior del niño, el principio de la supervivencia y desarrollo y el principio fundamental de la participación que vamos a desarrollar más adelante en las próximas clases. Lo relevante de la convención es que la convención propone un nuevo equilibrio en el reconocimiento de los niños y es por un lado el reconocer que los niños son protagonistas activos de su vida con la prerrogativa de ser escuchados y respetados y de que se les conceda una autonomía cada vez mayor en el ejercicio de sus derechos y por otra parte la necesidad de reconocerlos al mismo tiempo como receptores de protección en función de su situación de especial vulnerabilidad a propósito de su relación al mundo adulto. Entonces la convención viene a proponer un equilibrio y que por lo tanto no se trata de que los niños no tengan que recibir protección sino que más bien el rol que tienen los estados es justamente el poder avanzar en mayores niveles de protección participación y oportunidades a fin de ofrecer que los niños puedan ir tomando decisiones de manera cada vez más autónoma. En definitiva la convención configura un nuevo espacio interrelacional entre los niños y las estructuras sociales. También hay algunos derechos que están asociados con comercial sexual el poder de protegerlos de la discriminación por diferentes motivos raza, sexo, religión condición de edad entre otros. tenemos también un grupo de derechos que tienen que ver con la provisión por ejemplo el derecho a recibir una educación el derecho a recibir asistencia médica en definitiva el derecho a tener un desarrollo óptimo y de bienestar. También hay algunos derechos que están asociados con la situación de detectar de forma temprana situaciones que pongan en riesgo el pleno disfrute de los derechos de los niños y las niñas. Y finalmente un grupo de derechos que es muy importante y que tiene un lugar relevante en la convención justamente en la idea de ver a los niños como titulares de sus derechos con esta posibilidad de que los puedan ir ejerciendo por ellos mismos acompañados de los adultos y de un mundo social que les va permitiendo avanzar en esa autonomía es precisamente los derechos de participación y que tienen que ver con el derecho que los niños puedan expresar su opinión libremente de participación de participar perdón en decisiones relativas a su bienestar a que puedan reunirse pacíficamente y construir sus propias organizaciones. Este grupo de derechos que están presentes en la convención también representan un desafío importante para nuestro país en materia de avanzarnos en una legislación en normativas en instituciones que incorporen de forma vinculante la participación de los niños en las decisiones que los afectan. Para ya ir cerrando solamente señalar que si bien la convención nos propone un nuevo paradigma sobre la niñez también tiene algunas limitaciones que no se trata con esto digamos de desconocer el aporte significativo que hace la convención para poder pensar en una aproximación distinta de la niñez en tantos sujetos de derechos sino que también estas limitaciones más bien nos invitan a plantearnos una reflexión de ver a la convención no como un fin en sí mismo sino como la posibilidad de ser un comienzo para avanzar y profundizar en el desarrollo de políticas que protejan y reivindiquen los derechos de la niñez y finalmente dejarlos con una pregunta que es de alguna manera la pregunta que nos interesa desarrollar a lo largo de este curso y que vamos a retomar a partir de la próxima semana y que tiene que ver con justamente cómo a la luz de las concepciones de infancia que forman parte de nuestra sociedad podemos avanzar hacia generar mecanismos y formas de un mayor reconocimiento de la participación de los niños en nuestra sociedad entendiendo que los niños son justamente actores sociales y protagonistas de la vida pública y de la vida comunitaria en la que todos participamos para concluir y con esto hacer un muy breve resumen de lo que hemos visto el día de hoy yo plantearía cuatro cosas como fundamentales el primero la importancia de poder entender que el concepto de infancia es una construcción social ya que no es un concepto inamovible establecido sino que depende de una serie de dimensiones históricas culturales económicas como hemos visto en segundo lugar la necesidad de que reconozcamos de que podamos identificar detectar aquellas visiones adultocéntricas estigmatizadoras de la niñez y que de alguna forma limitan la posibilidad de que los niños participen de forma más activa en el espacio público en el espacio social en tercer lugar la relevancia que tiene el enfoque de derecho arraigado en la convención porque justamente lo que representa es un cambio de paradigma en la comprensión de la niñez que va a deberlo como un objeto receptor de protección a un sujeto protagonista titular de sus derechos y finalmente nos quedamos con el desafío de que a partir de estos conceptos de estos elementos que hemos revisado como justamente podemos traducir e implementar el enfoque de derechos en políticas públicas donde sean los propios niños niñas y adolescentes quienes ejercen sus derechos gracias a ti Camilo nada solo comentar que hay un gran desafío aquí sobre todo en una sociedad más bien conservadora más bien adultocéntrica y por cierto muy patriarcal todavía como la chilena donde tenemos que hacernos estas preguntas sobre todo la primera representación social a la que tú te referías que es la propiedad yo diría que ahí está el punto de partida de la concepción de muchos y muchas que están siguiendo este curso o que conocen personas que asumen a sus hijos como su propiedad y eso traducido en diversas circunstancias en decisiones por ejemplo lo que nos convoca hoy día muy contingentemente que es el regreso a clase o no regreso a clases presenciales se convoca apoderados se convoca a profesores pero no sé si alguien le ha preguntado efectivamente a las niñas a los niños a los adolescentes bueno qué sienten ellos frente a esta posibilidad ¿no? y así con una serie de otras decisiones nuestra apuesta formativa en la Universidad Abierta de Recoleta tiene que ver precisamente con esta idea de replantearnos los temas que parecen tan obvios y que en este caso tú nos has ilustrado sobre esta concepción sobre esta variante sobre esta en el fondo de construcción de la mirada ¿no? tradicional de la niñez y de la adolescencia así que te agradecemos mucho y queda la tarea entonces para nuestras y nuestros participantes de cuestionarse la pregunta que tú señalabas al final pensando sobre todo cuando tengamos que discutir socialmente los contenidos de una nueva constitución ¿cómo hacemos eso letra en la carta fundamental? pero también ¿cómo eso lo hacemos vida en nuestra cotidianidad? porque no sacamos nada con que esté muy hermosamente redactado en un texto si eso después no se traduce en nuestra propia forma de mirar la niñez ¿no? como tú señalabas muy bien los niños y las niñas como efectivos actores sociales sujetos de derecho y sujetos también de la protección que requieren pero esa protección no es privativa de las niñas y niños ¿no? también los adultos necesitamos protecciones y evidentemente las personas mayores ¿no? te dejo entonces con una reflexión final si así lo deseas y te agradezco una vez más este inicio de la docencia en este curso que nos deja ya una importante tarea de reflexión gracias Camilo no, gracias Cristian y como bien has señalado creo que el desafío que tenemos es justamente a propósito ¿no? de que tú traías el concepto de deconstruirnos es como nosotros justamente a lo largo de este curso la invitación es precisamente a reflexionar sobre nuestras propias preconcepciones nuestros propios prejuicios sobre la experiencia de las niñas de los niños y los adolescentes la infancia como hemos señalado es un tiempo que trasciende un momento vital y en ese sentido creo que también la reflexión sobre la infancia es una reflexión sobre nuestras propias historias personales colectivas sociales y ahí es donde a propósito de este proceso que estamos viviendo también tenemos una oportunidad justamente para escribir ¿no? o reescribir más bien aquellos elementos de una nueva historia social en la que todos nos sintamos incorporados en igualdad de derechos y en la misma y en la misma dignidad perfecto gracias Camilo y con ustedes estimadas y estimados participantes nos seguimos encontrando a lo largo de este curso niñez y adolescencia para una nueva constitución en Chile gracias por la atención y que estén muy bien gracias